Voy a hablar sobre tres neurotecnologías wearables o vestibles e inteligentes totalmente disruptivas. Airpods de Apple dotados de neurosensores, cognition para gestión de interfaces mediante fijación mental y alter ego para gestión de dispositivos mediante detección de vocalización externa. Es muy interesante. Creo que este tipo de tecnologías son y serán muy importantes tanto para el sector salud como para nuevos productos y servicios de consumo masivo y de lifestyle. Soy Eduardo Pastrio Veras y en estos vídeos normalmente hablo sobre sistemas ERP, CRM, Inteligencia Artificial para procesos de negocio en diferentes sectores y también sobre marketing y algunos temas legales relacionados con la empresa moderna y digitalizada. Te propongo un trato. Si te gusta este vídeo para conocer mejor la realidad tecnológica actual y su potencial impacto en tu negocio, ahora o al final suscríbete a mi canal. Tres neurotecnologías wearables o vestibles e inteligentes totalmente disruptivas. Las tecnologías que voy a comentar tienen un perfil económico muy importante por la llamada revolución plateada que es una tendencia del envejecimiento de la población y es una tendencia muy observada en marketing y en la que se está enfocando muchas empresas particularmente porque la ancianidad aumenta la dimensión del mercado de la salud. Por otra parte, las que voy a comentar son tecnologías que impactarán en todos los ámbitos de la vida en forma transversal y sin duda se implantarán en los bienes de consumo masivo relacionados con el entretenimiento, el lifestyle, la seguridad, la arquitectura, los deportes, etc. 1. Alter Ego de MIT. Alter Ego es un dispositivo que permite a las personas comunicarse con las computadoras mediante su voz interna y ha sido creado por la Escuela de Arquitectura y de Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Cuando pensamos, realmente hablamos en silencio. Se mueven todos los músculos excepto los que producen el sonido y el gesto de la voz. Esta tecnología permite conversar en lenguaje natural con máquinas, con asistentes de inteligencia artificial, chatbots conversacionales y también con otras personas, pero sin emitir palabras, sin utilizar la voz, sin abrir la boca, sin movimientos observables desde el exterior, simplemente articulando palabras internamente. Y esto permite una interacción humano-computador que es muy útil en todos los ámbitos de la comunicación y de la informática. El principal enfoque de este proyecto es el campo de la salud, por ejemplo, para facilitar la comunicación de pacientes con trastornos del habla, como la ELA, esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Pero realmente el sistema tiene un enorme potencial para integrar las computadoras con los humanos para todo tipo de fines, porque es una interfaz neuronal fluida, wearable y no invasiva. Permite la interacción sin teclados, sin pantallas táctiles ni órdenes de voz. Se integra fácilmente a internet y se potencia mediante inteligencia artificial. 2. Cognition. Cognition es una tecnología de realidad aumentada y como tal permite a los usuarios interactuar con un entorno digital proyectado sobre el mundo real. Pero se combina con una interfaz cerebro-computador, un BCI, Brain Computer Interface, para crear una experiencia de interacción muy intuitiva y muy fluida. Y facilita a las personas comunicarse mediante su pensamiento. La tecnología de Cognition lee señales cerebrales por fijación mental y las traduce en señales, como el movimiento del cursor en una pantalla, por ejemplo, o para cambiar de canal en la televisión. Me ha referido a este tema en profundidad en este video, sobre la comunicación y control a través de la mente en el metaverso. Cognition es un sistema también centrado en el sector salud, muy útil para personas con discapacidades del habla y de movimiento, ya que les permite comunicarse e interactuar con el mundo. También sirve para mejorar habilidades cognitivas y mejorar los procesos neuronales. Por ejemplo, puede ser utilizada para estimular el cerebro, mejorar la memoria, mejorar la atención. También puede mejorar la vida de enfermos con enfermedades neurogenerativas. 3 AirPods de Apple dotado de neurosensores. Apple está dando pasos muy claros en el ámbito de las neurotecnologías. Hace unas semanas, en este video sobre el futuro agente personal en el que está trabajando Microsoft, dotado de inteligencia artificial, blockchain, neurotecnología, realidad mixta, incluso computación cuántica. Comenté la obviedad del diseño de Apple Vision Pro, anticipando elementos útiles para una interfaz cerebro-computador, un BCI. Puedes mirar ese detalle en este video. ¿Qué sentido tiene, en las gafas de realidad virtual de Apple, esa enorme banda de sujeción? Asentada justo en el lóbulo parietal, que es el centro de la atención, conciencia corporal y encargada de integrar información sensorial y de procesar la información simbólica en el cerebro. Y en el lóbulo occipital también, que es el centro de la visión y de la percepción del cerebro. Más allá de todas las áreas frontales y laterales, en donde claramente se pueden insertar neurosensores. Y en estos días, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, la USPTO, publicó una nueva patente de Apple para sus AirPods, según la cual éstas tendrán funciones de monitorización mediante electroencefalograma EEG, electromiografía y electrooculograma y otras señales biológicas. Estos sensores podrán detectar patrones de actividad cerebral. Por ejemplo, detectar el ánimo del usuario y ofrecer una respuesta personalizada y adaptada a ese estado de ánimo. Si te encuentras alterado, poner música de relajación. O todo lo contrario, poner música para activarte si necesitas entrar en acción. O integrar aplicaciones relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, podría detectar estados de excitación, estrés, ansiedad, depresión y ofrecerte ayuda profesional. O puede ser útil para la detección temprana de trastornos psicológicos o ayudar a las personas a controlar sus emociones. Para la detección de condiciones neurológicas. Detección de conductas peligrosas. Pero también el auricular servirá para el control e interacción de tipo interfaz cerebro-computador BCI. Para el diseño de interfaces personalizadas. Para el análisis de marketing emocional neuro marketing. En el ámbito del entretenimiento tendrá funcionalidades muy interesantes. Los AirPods de Apple con neuro sensores podrían ser utilizados para crear juegos y experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. Más dinámicas inmersivas e interactivas. Mucho más atractivas. Basándose en el estado de ánimo del usuario. Imagina un juego de rol en que la trama del juego dependa del grado de tensión y del nivel de excitación que el sistema detecte en el usuario. También va a servir para actividades deportivas y fitness. Los auriculares podrán monitorear tanto la actividad como el estado físico del deportista y potencialmente detectar daños musculares, lesiones o incluso podrán diseñar entrenamientos teniendo en cuenta el estado físico del deportista. La patente de Apple también habla de apto tecnología que permitirá transmitir sensaciones táctiles a través de los auriculares. Por ejemplo transmitir la sensación de frío o de calor, de humedad, el tacto de un objeto o el sonido de algo que se desplaza a través del aire. Lo cual es perfecto tanto para los videojuegos como para la realidad virtual. Por ejemplo podrías tocar un objeto en un juego digital y sentir sensaciones de textura o su peso. Estos sensores podrían hacer que un vídeo, una película o un juego sea más realista y sensible. Son herramientas imprescindibles para traspasar el metaverso. ¿Qué es hacia donde apunta Apple? Muy bien, hasta aquí esta reflexión sobre tres tecnologías que te volarán la mente. AirPods de Apple con neurosensores, cognition y alter ego. Si este vídeo te ha resultado interesante y útil cumplí con mi parte del trato. Suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publico un nuevo vídeo. Espero tus comentarios aquí abajo al lado del botón de like. Y ahora te sugiero que mires este vídeo sobre las mejores gafas inteligentes, Smart Glasses y otros dispositivos de realidad aumentada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recibe un afectuoso saludo.